Acá en Teleflash, ahora sí, el doctor Jorge Zagarese desarrolla su columna en este día lunes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, siempre bajo el símbolo de ASCO, Argentina sin Corrupción, y esperando que tengan tanta agilidad como para aprobar el presupuesto, para aprobar la Ley de Información Pública, que ya la mandó hace un par de meses largo el gobernador, que veo que no tiene la misma prisa. Yo le querría preguntar al contador Galia si le informa a la población que ese presupuesto monstruoso de 3.400.000 millones, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuánto van a aumentar los impuestos en el 2025 para que en un Tucumán en ruinas como este, nada más que los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, se gasten esta fortuna? Realmente es inconcebible que 49 legisladores más el vicegobernador hagan esto de una manera abyecta, porque eso es un saqueo a los flacos bolsillos de los tucumán. El otro tema es, bueno, como ya sabemos está en juicio oral el exdirector de Canal 10, Rodolfo III Burgo, vamos a ver si esta semana puede salir la sentencia. Y el otro tema es que el juez tenga los atributos necesarios para sacar una sentencia digna a favor de la señora doctora Morris y su hija. El otro tema también no menos importante en Tucumán es el que va a ir también a juicio oral. Ya la fiscal ha preparado todo contra el empresario Daniel Luchi que por demanda de su mujer, Eliana Almiró. Así que, bueno, todas estas cuestiones se están por ver y veremos qué ocurre. El caso más macabro, creo yo, de la historia criminal de Tucumán es el caso de Manuel García Fernández. El día sábado el doctor Canaletti, en TN, pasó un informe súper completo que acá nunca lo pasaron. Se trata de un monstruo que violaba a la hija de su esposa con complicidad de ella, que ahora también está en juicio penal, a esa niña de 5 años. Hoy tiene 22 años, apareció haciendo declaraciones. Ahí ella dice todo esto, que fue tremendo. Encima la engañaban con cosas que iban a salvar el mundo, con alegorías, realmente un ser monstruoso. Yo lo conocí en la campaña electoral del Colegio de Abogados en el año 2010. Y lo peor es que ya tenía, por supuesto, nunca lo conocí, pero era una lejanía, porque era nada más ni nada menos que secretario privado de Beatriz Alperogra. Realmente un monstruo. Y paradójicamente, realmente se debe comparecer de Beatriz Alperogra que tanto su maerido como su secretario privado, ambos estén condenados a 16 años de prisión. ¡16 años! Así que, bueno, son aberraciones que suceden en esta sociedad con complicidad de muchos, porque muchos tienen que haber sabido en ese momento, de que después de tanto sufrimiento y tantas vejaciones, recién en el año 2024, se sepa de todo esto. El tema de las 52 toneladas, de las 42 toneladas de alimento, también tenemos que ver, como decía el día viernes, que esos dos señores, que incluso por una investigación sobre violencia sexual de las mujeres y el marido. O sea que acá el tema es, nadie se dio cuenta en el ministerio que faltaban 42 toneladas. Son seis camiones llevando siete toneladas. No me van a creer que esos señores los llevaban en carretilla. Al primero que corren, el de la legislatura, siempre tienen alguna con la droga, me acuerdo con el ex legislador Cano, también había una droga, no lo corrieron. Después con parada pareja, igual. Y tantos otros. Y nadie habla nada. Es tremendo. Y esas seis camiones, porque, ¿cómo es que nadie se va a dar cuenta del ministerio? Algo tremendo. ¿Sabe lo que son 42 toneladas de alimento? Bueno, en ese punto de la historia estamos. Así como no han investigado nada el robo del siglo del agua en Yerbabuena, que afectó a 7.000 habitantes, no han investigado nada en el Moller. En el Moller peor, porque no se presentó ni un ayudante fiscal, en Montero. Así que realmente estamos viviendo unos tiempos oscuros en que la corrupción parece ser la norma. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, será hasta el próximo viernes. Esta es la primera columna de diciembre. Primera de diciembre, Doc, ¿no? Así es. ¿Qué feriadito tenemos en diciembre? Bueno, el domingo 8, que es feriado. A ver, espérame un poquito. No, bueno, pero así día hábil. Ailén me pregunta día hábil. Ailén, Franco, ellos quieren saber eso. 24 y 25 y el 31. Así que... Pasa, Ailén, pasa. Ahí seguimos con el doctor charlando, que se decida. Así que, celebra esos dos días. Habría que ver qué pasa el 24 martes y 31 también martes. Bueno, Doc.